¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Pariboleando con Voz! ¡Una muy feliz semana para todos! Como muchos saben, los que se conectan todos los días con nosotros, Pariboleando con Voz es un consultorio donde usted puede llamar y preguntar. Todos los días tenemos un tema especializado, una persona especializada en un tema a la cual usted le puede preguntar, le puede hacer sus inquietudes o nos puede contar sus experiencias y de ahí Pariboleamos y aprendemos todos. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033, todavía no la vamos a abrir, pero les queremos contar también que hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Parque Telemedellín. Este es su canal y aquí hay un parque que todos los días lo espera en Villacarlota, Carrera 43F 1860. Vamos a empezar a Paribolear y primero saludo a quien ya había saludado, Andrés. Muy buenas tardes, Pariboleando con Voz. Natalia, muy buenas tardes, televidentes, buenas tardes. Qué rico que Pariboleamos y sobre todo que aprendamos mucho, aprendamos pero que también seamos muy conscientes de que este espacio de consulta, como lo dice Natalia, es simplemente también de abre bocas para que seamos responsables y no reemplacemos las consultas médicas o, por ejemplo, como en este caso, oftalmológicas. Pero sí, nosotros sentimos una responsabilidad con ustedes para generarles muchas veces esas alertas, para que sean más conscientes y responsables con su cuidado. El autocuidado es muy importante en nuestros hogares y más en temas de salud. Entonces, con este llamadito que les estamos haciendo, quiero saludarlos, darles una calurosa bienvenida aquí como lo hace Natalia. Y pues también les vamos a contar que ustedes son parte fundamental de este programa, no solamente como televidentes, sino como los proponentes del programa. Claro, nos pueden proponer, por ejemplo, a mi correo natalia.roldan.telemedellin.tv. Se los doy con todo el cariño porque de verdad son ustedes los que nos pueden decir a nosotros, Natalia, es que necesitamos hablar de un trastorno en particular. O estamos sufriendo de una enfermedad o necesitamos que un abogado nos hable de esto. Entonces, estamos atentos a ayudarle y a servirle a su comunidad. Simplemente escríbanos, le repito el mío, natalia.roldan.telemedellin.tv. El suyo, Andrés. Ahora sí, es que yo ya me había quedado preocupado porque en el primer año hiciste la B que tanto me gusta. Ahí te la voy copiando, es que se ve bonita. El mío es andrés.rengifo.telemedellin.tv de televisión. Ya saben que nos pueden escribir, proponernos los temas y también contarnos cómo le parece el programa, qué más queda, faltando de información. Y muchas veces, si algunas de las dudas que ustedes tenían planteadas no alcanzaron a salir al aire, pues nosotros procuraremos por resolverlas en ese momento. Muy bien, vamos a hablar hoy de retinopatía diabética y estamos entonces con la oftalmóloga Claudia Acosta, con ocho años de experiencia clínica, entrenamiento en retina vascular y enfermedades de la mácula. Claudia, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Hola Natalia, hola Andrés, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Bueno Claudia, hablemos entonces primero que todo, qué es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una enfermedad que es consecuencia de la diabetes. No da en personas que no son diabéticas, pero sí puede dar en personas que son diabéticas, pero no saben que lo son. Al menos la mitad de los pacientes que son diabéticos en este momento no saben que son diabéticos. Ese dato es muy importante porque hay personas que nunca se han hecho un examen de glicemia en sangre o sea un examen de sangre para medir el azúcar y pueden tener la enfermedad, pero no saben que son diabéticos. O sea que la primera recomendación de este programa es tener como en esos exámenes que nos hacemos anualmente, revisar si somos diabéticos, hacerse exámenes de qué, perdón, insulina. No, el examen que se hace en sangre es un examen, se llama examen de glicemia. Glicemia, y si es diabético le recomiendan la insulina o es dependiente. No necesariamente, hay diferentes estadios y se hacen diferentes tratamientos, pero definitivamente el primer paso es saber si soy diabético o no, porque muchas veces puede ser un paciente diabético que tiene unos síntomas que no son específicos, personas que tienen mucho peso o personas que no tienen energía, no saben que tienen y realmente lo que tienen es una enfermedad de diabetes no diagnosticada. Claudia, y hablando de, usted ahorita en el programa nos contaba que la retinopatía diabética no es una causa sino una consecuencia de la diabetes. En ese caso, como lo acaba de mencionar usted, las personas que todavía no tienen un diagnóstico de su enfermedad, que sería la mitad de la población que todavía anda por ahí caminando y no lo sabe todavía, ¿esta retinopatía sí podría ser una de las maneras de darse cuenta que padece esta enfermedad? Por supuesto, la retinopatía diabética puede ser el primer signo de diabetes y no es inusual que en el consultorio veamos pacientes que llegan por un sangrado en el ojo o problemas visuales y cuando los examinamos vemos los síntomas de la diabetes, les pedimos el examen y en efecto es un paciente diabético. Bueno, leíamos entonces nosotros que la retinopatía tiene varias etapas, nos las explica por favor. Por supuesto, entonces un paciente diabético puede tener o no retinopatía, no es algo que esté ligado necesariamente a la enfermedad. Los pacientes que sí tienen retinopatía pueden tener retinopatía en un estadio leve, moderado o severo, por poner las cosas más simples. Estos pacientes pueden tener algo que se llama neovascularización, que es una palabra muy complicada para describir que tienes venitas pequeñas en el ojo en lugares donde no deben estar. Estas venitas pueden sangrar y pueden producir otros problemas que te llevan a pérdida visual por hemorragia vítrea, que es otra vez otra palabra extraña, que quiere decir sangrado dentro del ojo o que la retina se desprenda. O sea que cuando uno le ve a otra persona, sobre todo a los niños, a veces uno le ve los ojos con esas venitas que están rojas y la gente le dice, no, no, no le pares bolas a eso, a eso sí hay que pararle bolas. Muy buena pregunta Natalia, no, es distinto. Las venitas del diabético están por dentro y solo pueden ser visibles con exámenes de diagnóstico especializado. Esa es la importancia de hacer la visita al oftalmólogo, porque no es posible verlas a simple vista, no es posible. Entonces esa era la leve, ¿cierto? ¿Habías acabo de explicar la leve? No, las enumeré todas y te dije como desde, tú puedes tener no retinopatía, o sea, cero síntomas y cero hallazgos y llegar hasta el estado final que ya es lo del desprendimiento de retina. O sea, te mostré como toda la gama de lo que puede pasar. Cuando uno es diabético y lo sabe, siempre tiene que ir al oftalmólogo en el momento del diagnóstico, siempre. Si es un diabético, ya que de esa diabetes queda en la adultez, que se llama diabetes tipo 2, que son personas adultas que por lo general tienen problemas de obesidad, sobrepeso, problemas metabólicos. Y cuando se hace ese tipo de diagnóstico, en el momento del diagnóstico debe ir al oftalmólogo, porque muchas de esas personas llevan años siendo diabéticos. Y ya el ojo puede tener daños por dentro, que es la retinopatía. Cuando eres un diabético niño, como los niños que nacen con el problema de diabetes, que es un diabético tipo 1, diabéticos jóvenes, todo lo estoy simplificando para hacerlo más comprensible. Esas personas, ya el doctor les va a indicar cuándo deben ir al retinólogo. Pero, pues, lo ideal es que lo hagan en el momento del diagnóstico o no dejen pasar más de 5 años después del diagnóstico. En conclusión, y para que quede la idea general, si usted es diabético, lo tiene que haber visto un oftalmólogo en algún momento. Bueno, y al principio del programa dijimos, más que generar una alerta, porque no queremos ser negativos, obviamente, en la posición del programa. Y hoy, hacer una pausita. Antes de eso, recuerden que nuestra línea ya está abierta y es el 268-6033. Para que no solamente Natalia y yo estemos preguntando a partir de lo que planeamos con Claudia, sino con ustedes, porque son quienes realmente se van a beneficiar. Si tienen, de pronto, dudas. Si ya saben que son diabéticos, si no lo saben, pero de pronto pueden intuir a partir de lo que estamos conversando aquí, llamen, que es el momento para llamar. Y retomo, entonces, la pregunta. No queremos ser tan poco alarmistas, pero entonces, también, cuando uno escucha, de pronto, unas consecuencias. Realmente, usted lo puede llevar hasta la ceguera. ¿Cómo es ese proceso? Desde que empieza la retinopatía a manifestarse hasta la ceguera. Para que ustedes, bueno, tomen un poquito de cuidado y, como habíamos dicho, sean más responsables con esta situación. No queremos solamente, pues, generar las retas, pero a veces es necesario. La retinopatía diabética y el edema macular, que son las dos principales consecuencias negativas de la diabetes en el ojo. Son una de las principales causas de pérdida severa visual en adultos en edad productiva. ¿Qué quiere decir eso? Las personas muy mayores se quedan ciegas por unos tipos de enfermedades diferentes. Las personas que trabajan, que están un poco más jóvenes, se pueden quedar ciegas por retinopatía diabética o edema macular. Esto es gravísimo porque esto conlleva, si usted pierde la visión en una edad temprana, a años y años de dependencia, de ayuda o de incapacidad laboral. Entonces, como sociedad, es muy importante detectar a los diabéticos y también detectar a las personas con retinopatía diabética, porque, como Andrés dice, es una realidad que la diabetes sí puede dejarte ciego. Si tienes un desprendimiento de retina en los dos ojos, pierdes la visión. Hablemos del edema macular. Expliquémosle un poquito porque hay personas que sabrán qué es, pero muchas, como yo, no entendemos muy bien la definición del edema macular. Entonces, Rico, que nos lo expliques, por favor. Claro, Natalia. Mira, el ojo es una bolita que está repleta de un líquido por dentro. Tenemos la parte transparente adelante, que es la córnea. Luego viene el lente, que es el cristalino, que es donde dan las cataratas. Y atrás, atrás, está la retina. En la retina, el centro de la retina es la mácula. Es como decir, la retina es Colombia y la mácula es Bogotá. Es una forma de decirlo. En la mácula es donde suceden todas las cosas relacionadas a la visión central. Entonces, cuando la mácula se descompensa y se llena de líquido por la diabetes, nos da edema macular. Eso es ese concepto. Diferente al de retinopatía diabética. La retinopatía diabética puede o no acompañar al edema macular. Y el edema macular puede o no acompañar a la retinopatía diabética. Entonces, la retinopatía diabética es cuando en el resto de la retina, ya no solo en Bogotá, digámoslo así, no solo en la mácula, hay alteraciones vasculares que causan sangrado, distorsión y pueden llevar al final a un desprendimiento de retina. Bueno, cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestra salud. Ya vemos, en nuestro primer llamado es el examen para saber si somos diabéticos y si somos diabéticos tenemos que ir donde un oftalmólogo. Ya volvemos a Parigüeleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Parigüeleando con vos, hoy seguimos con temas de consulta. Y nuestro consultorio se abre para temas de oftalmología, específicamente estamos tratando del tema de la retinopatía diabética. Hoy estamos invitándolos a ustedes a que nos llamen a la línea telefónica 268-6033, como lo hace John Jaime Arango desde Sabaneta. John Jaime, bienvenido y qué rico que estemos Parigüeleando. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Mi pregunta básicamente para la doctora, yo soy diabético, insulino dependiente. Ya me hicieron el examen y el examen no me arrojó problemas, es la retinopatía. Pero tengo variaciones, yo uso lentes y tengo variaciones en la visión. O sea, hay momentos que veo muy bien con los lentes y hay momentos que los lentes parece que no me sirvieran. Entonces yo quisiera saber si eso tiene que ver una cosa con la otra o cómo es el tema desde la parte oftalmológica. Gracias. John Jaime, no, muchas gracias a ustedes por interesarse en estos temas y síganos llamando a Parigüeleando, que de verdad que este programa es el espacio para que ustedes resolvan todas sus inquietudes. Y mientras usted le resuelve, Claudia, yo le voy a servir cafecito. Ya me dijo que sin azúcar para evitar la diabetes. Entonces, aquí voy. Claro que sí, muchas gracias. John Jaime, excelente pregunta. Es muy importante porque el diabético no solo sufre de retinopatía diabética y edema macular. El diabético puede tener muchos trastornos visuales, entre ellos glaucoma, catarata o problemas refractivos. Y los síntomas que usted relata son muy relacionados a las subidas y bajadas del azúcar en la sangre. Cuando el azúcar sube, el lente del ojo se llena de líquido y cambia el poder refractivo. ¿Qué quiere decir poder refractivo? Cambia el poder de los lentes. Entonces, si usted usa lentes, los lentes que está usando temporalmente dejan de funcionar. Entonces, las fluctuaciones de visión son muy, muy frecuentes en diabéticos y se relacionan a fluctuaciones en el nivel de glicemia en sangre. Una recomendación, John, es que visite su internista y le haga saber estos síntomas porque eso quiere decir que la glicemia no la está manteniendo en un nivel estable durante el día posiblemente. Y vale la pena descartar esto y que de pronto se puedan ajustar las dosis de insulina. Esto no es un diagnóstico, es una posibilidad, pero le aclaro, es importante que le haga saber a su médico tratante de esta situación. ¿Qué otras recomendaciones se le pueden dar a John? Y donde el internista, pero además también entonces otra revisión con el oftalmólogo o el internista primero debe descartar estas fluctuaciones. Yo creo que ambas cosas deben ir simultáneas. John es un paciente que ya tiene su tratamiento médico, su diagnóstico, ya maneja su insulina. No sé si a John lo ha visto el oftalmólogo en el último año. Porque la recomendación es que todos los diabéticos, así no tengan retinopatía o edema macular, tengan una evaluación anual. ¿Para qué? Para descartar la presencia de nuevos diagnósticos, la aparición de un problema de retina o la aparición de glaucoma y catarata. Entonces, si hace más de un año John no ha visitado a su oftalmólogo, mi recomendación es que es el momento para hacerlo. Nos llamó la atención ahora cuando Andrés le ofreció el café, porque usted inmediatamente dijo, sin azúcar, porque me debo cuidar. Porque la diabetes, pues hay mucha gente que lo está sufriendo, mucha gente la tiene y no lo sabe. Y usted cuando hablamos antes del programa nos recomendó que este fuera el tema. Es que estamos sufriendo mucho de diabetes, le están consultando mucho por retinopatía diabética. La diabetes es la gran epidemia de la modernidad. La cantidad de diabéticos asociado a sobrepeso en los países del norte, principalmente de Estados Unidos, es alarmante. Pero tristemente los hábitos de vida que tenemos en Colombia se acercan cada vez más a estos países. Comemos muchos alimentos con azúcar, comemos muchas harinas, no hacemos ejercicio. Muchas personas aún fuman o beben alcohol en exceso. Y todo esto hace que haya un estrés en el organismo y se desequilibre los procesos metabólicos normales y aparezca la diabetes. Es gravísimo lo de la epidemia de diabetes es tan grave que si no hacemos un cambio en cosas tan sencillas como no ponerle azúcar al café. Es posible que todos, por la gran cantidad de dulces, comida chatarra y que todo ya se consigue tan fácil, en algún momento tengamos sobrepeso y en algún momento se despierte una diabetes que de otra manera nunca hubiéramos sufrido. Y lo peor, y perdóname Andrés, es que cuando nos estamos cuidando y hay personas que de pronto somos conscientes, hay mucha gente que todavía, eh Ave María, pero no le puedes echar un poquito de azúcar al café. Te vas a privar de ese dulce, te vas a privar del postre. Y en realidad uno lo hace porque de verdad estamos sufriendo de comer azúcar todo el tiempo, comidas con preservativos y conservantes y esto no está muy bueno para la salud. Y qué rico que Pari Vueliando con vos nos enseñe a comer mejor también. Por supuesto, hay que generar cultura ciudadana. Y yo he insistido mucho en la palabra autocuidado. Eso creo que es algo fundamental que debemos también sembrar en cada uno de nuestros televidentes, como queremos que lo haga usted, Carmen Muñoz, desde San Antonio de Prado. Qué rico que Pari Vueli es con nosotros. Buenas tardes. Vea, me cogió aquí con el... Pensé que me iba a hablar más larguito y no me alcancé a tomar el traguito. Hola Carmen, muy buenas tardes. Y está muy rico, sí señora. Usted también aprovecha y saca un cafecito, un aguapanelita y nos acompaña. Sí, y yo también por aquí en esta parte donde vivo, que parece ser ya la última cordillera, señor. Está muy bien. Cuéntenos si tiene alguna inquietud, usted es diabética. Háblenos un poquito sobre usted para que nos haga contexto y le pueda responder fácilmente aquí la oftalmóloga. Doctora, yo sufro azúcar, sufro la presión alta. Sí. Menos de los riñones sufro, señorita, pero el resto sufro de todo. Se me esprendió la retina hace por ahí 30 años. Y yo iba a diario a que me hicieran los exámenes en Metrosalud y en toda parte me llevaron como 4 o 5 veces que no, que eso era una infeccióncita que tenía. Y yo con ese dolor, doctora, tan horrible, hasta que ya hace dos meses me llamaron de un médico especialista y entonces me dijeron que tenía que hacer indispensablemente que me sacaran la vista. Porque la otra derecha, lo que veo ya es muy poquitico, doctora. Y entonces ya ahora me sacaron la vista, ya se me quitó el dolor, pero yo veo que mientras más días menos veo, doctora. Yo quiero que ustedes, por favor, bendito, nos digan la realidad que uno tan pobre no tiene con que ir a pagar 150 mil pesos ante un médico especial. Dígame si eso pierde uno la otra vista o tal vez haciendo uno droga se le puede devolver la vista. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, doña Carmen, en efecto lo que le pasó a usted fue lo que ahora describimos como los estadios finales de la enfermedad. Es realmente muy doloroso ver que esto siga pasando en este momento, no debería suceder. La diabetes afecta a los dos ojos. El hecho de que usted ha tenido este desenlace en un ojo no quiere decir que el otro no lo vaya a tener o lo vaya a tener. Pero definitivamente sí necesita que la evalúe el especialista y que lo haga de manera frecuente. Es importante eso porque la de la visita una vez al año es cuando usted es diabético pero no tiene problemas en sus ojos. Si usted ya tiene una retinopatía confirmada, las citas deben ser cada ocho meses. Si ya no es leve, sino moderada, de pronto cada cuatro. Y si es severa o de alto riesgo, de pronto cada tres. O sea, se van acortando la frecuencia de las visitas. Y es muy importante aclarar el tema especialista. Porque no todas las personas que trabajan en salud visual tienen los mismos conocimientos o el mismo campo. Cuando uno tiene diabetes, posiblemente lo primero o el primer contacto con salud visual sea el optómetra. Son profesionales excelentes dedicados a descubrir quién tiene enfermedad y quién no. Se es lo que se llama el proceso de tamizaje. El optómetra, si usted está bien, lo debe evaluar completo. Un buen optómetra hace un muy buen examen oftalmológico. Pero si el optómetra cree que usted tiene algún problema adicional, la va a enviar donde el oftalmólogo. O si el optómetra de una vez ve que usted tiene un problema severo, la va a enviar donde el retinólogo. Que somos nosotros, los retinólogos especialistas ya en enfermedades vasculares y de diabetes. Pero yo le entiendo la dificultad en el proceso de remisión en algunas entidades. Sin embargo, si usted está notando que tiene disminución visual severa, debe insistir y ser muy perseverante en los médicos que la ven. Porque usted ya perdió uno de sus ojos. No, 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 no. Doña Carmen, en realidad no es solamente que usted lo tenga que expresar ni furiosa ni acelerarse allá con los médicos, sino que si no le hacen caso en la EPS puede visitar a las universidades donde tengan universidades de derecho como la Universidad de Medellín. Ellos le pueden ayudar a hacer una tutela para que usted tenga todos los servicios y no pierda su otro ojo. Entonces, doña Carmen, muchísima atención porque usted no puede quedar ciega en este momento. Tome de verdad cartas en el asunto y le recomendamos. Aquí hemos tenido abogados en Pari, hueleando con vos. La tutela es una manera muy fácil de que le solucionen este problema. Muy bien esa recomendación. Insistimos en que este es un espacio no solamente de consulta ciudadana, sino que ustedes resuelvan todas las inquietudes, no solo sobre el tema relacionado, sino que si lo podemos ligar a otros servicios que ustedes requieren como ciudadanos, pues por supuesto aquí los estamos haciendo con las recomendaciones. Y uno escucha estos casos como el de doña Carmen y uno dice, bueno, en primer lugar esperamos pues que pueda solucionar esa situación, que es bastante compleja y escucha también el caso anterior de John Jaime y dice, bueno, todavía la situación de él, pues es una situación más ligera. Eso quiere decir, en dos casos tan diferentes, en extremo diferentes, hay todavía esperanzas, hay todavía la posibilidad de hacer algo por estos pacientes que ya han sido diagnosticados con la retinopatía. Esos tratamientos son efectivos, eficientes o son de pronto para ellos como pañitos de agua tibia. Por ejemplo, en el caso de doña Carmen. No, por supuesto que hay tratamientos en diabetes, cuando se hace el diagnóstico temprano, el pronóstico puede ser muy bueno. Hay enfermedades muy agresivas y así se haga todo y así se haga con todas las medicinas, láser, cirugías, a veces, porque los humanos somos así, el organismo no responde. Pero el deber ser es que cuando se hacen los tratamientos adecuados, el paciente conserve su visión toda su vida. Y lo que tú decías es muy importante, el espectro de la enfermedad, las presentaciones de la enfermedad son muy amplias. Hay personas totalmente sanas que por más diabetes que tengan nunca hacen daño a sus ojos. Y hay historias como las de doña Carmen que son muy tristes y que lamentablemente llevan a pérdida del órgano, del ojo. Bueno, estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de retinopatía diabética con la oftalmóloga Claudia Costa. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos. Con vos es que tenemos la oportunidad de conversar, de parigüelear, de que nos hagas todas las preguntas que tienes, en este caso específico, sobre la retinopatía diabética. Y como este es el espacio de las consultas ciudadanas, como hemos insistido a lo largo del programa, Natalia, tenemos llamada de televidente. Sí, señor. Desde Bello nos llama Licinia Restrepo. Doña Licinia, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Doña Licinia, usted tiene... Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Doña Licinia, tiene primero que todo, déjeme contarle. Doctora. Usted tiene el televisor muy duro. Tiene que bajarle todo el volumen al televisor para que nos podamos comunicar por el teléfono, porque si no, no nos podemos comunicar. Usted nos colabora, por favor. Ah, listo. Ya, doctora, listo, listo. Bueno, adelante, Licinia. Doctora, lo que pasa es que yo soy una persona de presión arterial. Yo cada tres meses voy a la nueva EPS a que me hagan todos los exámenes. Este último examen me lo mandaron de sangre y salí, es que, por ejemplo, del sangre, dice 5.8 y salí con 6.1 y dice prediabética. Llevé mis resultados al doctor allá en el seguro y le mostré y llega y me dice todo, tranquilo, es que póngase a dieta. Y no me dijo, no me dijo qué debía hacer. Y como usted está hablando que en el ojo, que de los ojos, a mí hace por ahí un mes que me están dando unas picadas súper fuertes en los ojos, como si me estuvieran clavando como alfileres. Entonces, yo quisiera saber qué debo hacer. Doña Licinia, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Doctora. Doña Licinia, es importante el término que usted mencionó de prediabético. ¿Qué es un prediabético? Es una persona que tiene tendencias a intolerancia al azúcar, pero que aún no llega a ser diabético. Este tipo de personas prediabéticas, casi en su inmensa mayoría, no hacen retinopatía diabética o edema macular. Pero sí pasa que este tipo de personas, mientras va pasando el tiempo, si no se cuidan, como se lo ordenó su médico, pueden volverse diabéticos. Es un signo de alarma, es un campanazo. Entonces, ¿qué es cuidarse? Lo habíamos dicho ahora con Andrés. Evitar el azúcar, comidas dulces o el azúcar refinado. Evitar comer muchas harinas. A todos nos encanta el pastel de arequipe, pero eso es una bomba mortal. Comer muchas verduras. Comer alimentos ricos en omega 3. Alimentos que estén ricos en proteína, como carne, pollo, otras cosas. Recordemos en omega 3, aguacate, almendras. Los vegetales verdes, las nueces. A veces son difíciles de conseguir, pero los vegetales verdes son fáciles. Todo lo que son alberjas, espinaca, no sé, todo este tipo de vegetales que en la dieta paisa no son muy comunes. La dieta nuestra es muy rica en chicharrón, tajada, patacón, todo frito, ¿no? Sí, señora. Hogado, el arepa, el arroz. Entonces, hay que salir un poquito de la caja de lo que siempre hemos comido como cultura y alejarnos un poquito hacia dietas más saludables. Es importante que usted visite el optómetra, como lo decía yo, como herramienta de tamizaje y que la mire para que usted quede tranquila. Si no tiene una enfermedad real, se lo haga saber. Pero los síntomas que usted refiere son también muy comunes en mujeres mayores de 40 años, no necesariamente relacionado a la diabetes. Y es que puede tener un ojo seco o un problema de superficie que igual necesita que la vea el oftalmólogo. Entonces, la recomendación vuelve a ser la misma. Si usted no se siente bien, debe ir al oftalmólogo. Importantísimo. Además, así tenga, digámoslo, una prediabetes diagnosticada por su médico, es posible y necesario una segunda opinión, porque un solo examen de laboratorio, uno solo, no le va a diagnosticar a usted una diabetes. La deben seguir evaluando. Bueno, y así como ya estamos utilizando casos específicos, vamos a poner en práctica los ejemplos de lo que podría encontrar un paciente. Por ejemplo, doña Licinia se va a realizar unos exámenes, porque ella dice, bueno, ya le dijeron que no es prediabética, sino diabética, que no queremos que sea así, pues doña Licinia, pero para que lo obtengamos. ¿A qué se tendría que enfrentar ella? ¿Qué posibilidades de exámenes encontraría y cómo debe ser la preparación para cada uno de ellos? Porque muchas veces nosotros asistimos a los exámenes a ciegas, valga pues aquí como el contexto, pero es la vida real y uno no sabe a qué se va a enfrentar cuando está en estos casos. Y son muchos los exámenes a los que se puede remitir. Bueno, entonces yo creo que a muchos les ha pasado que van al doctor y les dan una orden para un examen. Esa orden de examen por lo general siempre tiene un nombre muy raro y no les explican bien o ustedes no entienden cuándo se les explica porque la explicación también es complicada. Entonces vamos a ir uno por uno. Primero, tener claro la diferencia de los especialistas, optómetra, oftalmólogo y retinólogo, son diferentes. Los primeros, los últimos dos son médicos, el primero no es médico, pero está entrenado en detectar enfermedades de salud visual y en atender las enfermedades más básicas. Venga, me perdona el interrumpo, repitamos, entonces ¿cuál es el que no es médico y cuáles dos son los médicos? Para que le reiteremos porque usted sabe que es la idea del programa. El optómetra no es médico, pero sí que está entrenado para detectar las enfermedades visuales básicas. Y si ve que hay algo más complicado lo remite al oftalmólogo o al retinólogo. Incluso el optómetra, desde la niñez, los niños deben ir a hacerse los exámenes con él, ¿desde qué edad? Pues esto ya es variado, un niño que no tiene ningún síntoma, ningún síntoma, tiene que ser evaluado, tiene, antes de los tres años. Lo ideal es llevar el niño cuando tiene aproximadamente un año al optómetro. Bueno, para volver al tema de los exámenes diagnósticos, el oftalmólogo es el que los va a ordenar. Es absolutamente inapropiado que el paciente llegue pidiendo el examen, porque cada examen sirve para algo diferente. Entonces, un examen al azar no va a servir de nada, debe estar en un contexto de la sintomatología, de la historia clínica del paciente. Pero vamos a decir más o menos qué exámenes se manejan. Entonces, el examen más sencillo es el examen de fondo de ojo, que hace el oftalmólogo o el retinólogo en el consultorio. Te van a dilatar la pupila, ¿eso qué quiere decir? Que le ponen unas gotas en el ojo, esas gotas hacen que la pupila, que es la niña del ojo, se haga más grande y usted no va a ver bien. Entonces, a ese examen debe ir acompañado. Cuando vayan a una cita al oftalmólogo o al retinólogo, siempre traten de ir acompañados, porque puede que algunas veces no pase, pero si le dilatan la pupila, ustedes van a ser incapaces de regresar a sus casas, por ejemplo, usando el servicio de transporte público o manejando un carro, peor. Entonces, ese es el primero. El segundo sería ya los estudios de imagen. Los estudios de imagen más comunes son la tomografía de coherencia óptica, que es el OCT, la angiografía, la fotografía de fondo de ojo y la autofluorescencia. Todos estos son exámenes que se realizan en clínicas especializadas. Son exámenes que son muy costosos, pero que dan mucha información al profesional. Para todos estos exámenes también es necesario dilatar la pupila. Pero son muy costosos, pero están cubiertos para la EPS. Sí, acuérdense que nosotros tenemos en Colombia la fortuna y en Antioquia más, porque hay muy buenos servicios de EPS y de IPS también, de tener cubrimiento casi universal en salud. Entonces, esos exámenes, en su inmensa mayoría, o yo diría todos, si no están en el POS, se cubren por el proceso de no POS. Claudia, hay más exámenes, pero hay más. Entonces, vamos a pausar en este momento porque vamos con llamada de televidente de Claudia Londoño desde Envigado y luego usted nos sigue respondiendo con los diferentes exámenes. Claudia, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Muchas gracias. Claudia, cuéntenos cuál es su inquietud. Les agradezco mucho porque explican muy detalladamente. Qué rico, esa es la idea. Yo le voy a preguntar también corto para no demorarlos a la doctora. No se preocupe. Mi mamá con diabetes, 23 años, aunque ya falleció, mi hermano también diabetes tipo 2, es un paciente de diálisis. Yo fui donde el oftalmólogo con miedo porque muchos dolores muy fuertes en ambos ojos. Él me revisó y me dijo que no. Y en los exámenes de sangre resulte que no soy diabética, pero con esos antecedentes pues tenía mucho miedo y también del glaucoma. Él me examinó y me dijo que no, pero los dolores medios se calmaron con las goticas que me mandó, pero aún así yo tengo mucho miedo porque también sufro de la tiroides bajita y el oftalmólogo me dijo, no, ese dolor que tenés es por el ojo seco, te voy a mandar gotas, pero ese es el problema de las mujeres con menopausia. Yo tengo 56 años. Y quería preguntarle también a la doctora, que yo sepa, ya me había dicho otro oftalmólogo hace muchos años, ah, el ojo seco es por la tiroides bajita, entonces quería saber si tiene alguna complicación con la diabetes o simplemente por la tiroides bajita o la menopausia, el ojo seco, porque sé también que el ojo seco desata pues como otras enfermedades y uno no atiende. Él me mandó gotas por tres meses, me las estoy echando, si se calmaron los dolores, no del todo, y quería saber más si tiene que ver con diabetes, con la tiroides bajita, qué más puedo pedir por lo del ojo seco, si ya gotas de por vida o qué. Claudia, en primer lugar muchas gracias por compartirnos esa información tan detallada y en segundo pues le invitamos a que siga llamándonos siempre a Parigüeleando, ese es el espacio de ustedes y también le deseamos que pueda solucionar todas esas afectaciones de salud. Un fuerte abrazo para usted y Claudia, yo creo que ya tenemos información suficiente para responderle. Claudia, bueno, hay dos cosas que me gustan mucho en tu pregunta. La primera es que usaste la palabra miedo varias veces y es muy importante porque cuando se hacen programas de promoción y prevención en la población general, muchas personas no asisten porque les da miedo que les encuentren algo y esto es fatal. Cuando uno tiene miedo de encontrar una enfermedad y decide negarse y hacer una negación y no asiste a los servicios que están disponibles en esta sociedad, sabían que es más de un 25% de las personas que en nuestra clínica se citan para hacerle el examen completo con fotografía de fondo de ojo para saber si tienen problemas de diabetes. Siendo diabéticos no asisten. O sea, teniendo el recurso, teniendo la mejor clínica, teniendo los mejores especialistas, teniendo todo, no asisten. Y la razón por la que no asisten es porque sienten miedo, miedo de que les digan algo. En su caso es distinto porque usted lo que siente es miedo de tener algo y no saberlo y eso es muy valioso. El doctor que la examinó le dijo o le diagnosticó un ojo seco. Los síntomas que usted refiere coinciden perfectamente con el diagnóstico de ojo seco. Y sí, el ojo seco es más común en mujeres alrededor de la menopausia o en personas con trastornos de las hormonas tiroideas. Sin embargo, si usted quiere una segunda opinión, es importante que consulte de nuevo y recordar que los ojos no solo duelen por los ojos, sino que hay otras enfermedades que hacen que duela la cabeza alrededor de los ojos. Entonces, si usted es hipertensa o si tiene problemas de tiroides, es muy importante también que la revise el internista porque otras patologías que no son necesariamente oftalmológicas pueden producir dolor en esta área y ser la causante de sus síntomas. Sin embargo, como usted ha mejorado con las gotas, es posible que sí sea simplemente un ojo seco. Muy bien, estamos hablando de retinopatía diabética en Parigüeleando con Voz. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Parigüeleando con Voz y nuestros clientes que nos llama a 268-63 como Francisco Villa, que nos llama desde el poblado. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido y qué rico Parigüelear con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo está? Nosotros muy bien, muy bien. Permítame un momentico que por aquí estoy acomodándome. Ahora sí, cuénteme. Bueno, te quiero hacer una consulta a la doctora. Por supuesto. ¿Cuál es la consulta? Sí, don Francisco, cuéntame. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Tengo 89 años. Tengo una enfermedad que según mi oftalmólogo se llama degeneración macular. Sí. Y quiero preguntarle si eso tiene algún tratamiento. Ellos me dicen que no tiene ningún tratamiento, ni con drogas, ni con cirugía, ni con gotas, ni con nada. Pero entonces quiero cumplir de pronto mis conocimientos con su experiencia. Muy bien, don Francisco. La retinopatía, perdón, la degeneración macular, el apellido es relacionada con la edad. Es una enfermedad degenerativa de la mácula. Es una enfermedad que se presenta después de muchos años de un daño progresivo y hace que las células visuales se degeneren. Hay dos tipos de degeneración macular. Está la degeneración macular seca y la degeneración macular húmeda. Yo no diría que no hay tratamiento. Lo que pasa es que en muchos casos de degeneración macular seca no hay ninguna cirugía o alguna droga que se pueda poner en el ojo que le pueda ayudar. Lo único que uno puede hacer en esos casos es evitar la radiación del sol con lentes especiales, alimentarse muy bien, como lo decíamos ahora, también aplica lo del omega 3 y de las ceosantinas y de todos los vegetales y todas las cosas verdes que pueda comer. No fumar porque el hecho de haber fumado empeora la degeneración y estar atento porque si la degeneración macular seca se convierte en húmeda, esa sí tiene tratamientos disponibles. La degeneración macular seca no se puede hacer una intervención directa aún porque sí vienen tratamientos en investigación, pero aún no están disponibles en el mercado ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. La degeneración macular húmeda tiene tratamientos que los principales son unas aplicaciones intravitrias de medicamento. ¿Qué es esto? Lo que los pacientes llaman las inyecciones. Es una droga que por medio de una inyección se deposita dentro de la cavidad del ojo y esta droga ayuda a que la mácula no se degenere con el tiempo. Entonces depende, don Francisco, si su degeneración macular es seca o húmeda, posiblemente seca y por eso su doctor no ha hecho ningún tratamiento invasivo en el ojo. Natalia, ahorita teníamos un pendiente y es hablando de las etapas de la retinopatía diabética, la cuarta, la más avanzada, la retinopatía proliferativa. ¿Recuerdas que teníamos todavía eso aquí? Creo que es el momento que lo desarrollamos en este último segmento del programa con Claudia. Cuando me refería a los pequeños vasitos que crecen en la parte de atrás del ojo, la palabra técnica es retinopatía proliferativa. Es el estadio final, la retinopatía proliferativa severa y el final de todos es con desprendimiento de retina. Es una fase muy triste porque si no se hacen los tratamientos adecuados puede llevar a la pérdida visual irreversible. ¿Cuáles serían esos tratamientos? Creo que es la pregunta que sigue, ¿cierto? Sí, señora. Para allá, se contestó solita. Bien pueda, Claudia. Bueno, entonces, cuando un paciente tiene una retinopatía diabética y un edema macular empieza a tener opciones terapéuticas. Voy a empezar por el edema macular. Cuando un paciente tiene edema macular se puede realizar unas aplicaciones de medicamentos intravitrios, que son unas medicinas que se ponen dentro del ojo. Hay de varios tipos y estas medicinas hacen que el líquido extra, que no debería estar en la mácula, digámoslo así, de alguna manera coloquial, se seque. Y la visión se recupera y se evita la pérdida visual progresiva. Estas inyecciones o estos medicamentos también producen que esos pequeños vasitos que crecen atrás del ojo retrocedan. Y se vio en los estudios clínicos que los pacientes a los cuales se les trataba el edema macular con estas inyecciones también tenían una regresión del estadio. Eso es lo que nosotros, como nosotros lo llamamos. Una regresión del estadio de retinopatía diabética proliferativa a una no proliferativa. Entonces, las inyecciones sirven para ambas cosas, el edema macular y la retinopatía diabética proliferativa. O sea, que sí hay esperanza con nuestros tratamientos de reversar la enfermedad. También tenemos el láser y hay varios tipos de láser. Está el láser convencional y el láser de micropulso, que es una forma nueva de láser. Y esto puede ser aplicado tanto en el edema macular como en la retinopatía diabética proliferativa. Y este trabajo láser, ¿esto es operación, es con anestesia o es una cita y no tienen que volver? No, los láseres modernos no necesitan anestesia, a no ser las goticas que ponemos en el ojo. El paciente está absolutamente despierto, consciente, con su propia ropa, no tiene que entrar a quirófano. Y el láser son equipos muy, muy sofisticados que producen unas pequeñas quemaduras en la retina y estas quemaduras disminuyen, digámoslo así, las necesidades metabólicas del ojo y los vasitos regresan. Bien, tenemos otra llamada desde Castilla. Luis Alberto Barrera, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Yo quiero preguntarle una preguntita a la doctora que está ahí, yo llevo 15 años que soy diabético. Pues me dieron tres bajones de azúcar y yo iba a eso, que con unas, como con unas cosas así en la cabeza, debido a esas cosas que me dieron. Y pues últimamente este año se me calienta mucho la cabeza, no sé si es que también tiene que ver los ojos de eso o que, porque era porque yo vi al médico y me dijo que es que los diabéticos, que es que también sufren de neuragia. Muy bien. Muchas gracias, don Luis, por pariwelear con nosotros, Claudia. Don Luis, la diabetes ataca varios órganos blancos. Los órganos blancos son los ojos, como lo hemos venido conversando toda esta tarde, pero también están los nervios, el riñón, el corazón y hasta la piel. Hay personas que tienen úlceras en las piernas que no les cicatriza y esto es por un daño a nivel microvascular causado por la diabetes. También hay personas que tienen daño en sus nervios, como el caso suyo puede ser, aunque repetimos, esto no es un diagnóstico, es solo una orientación. Pero eso sí puede producir los síntomas que usted tiene de calentamiento en algunas áreas de su cabeza. Entonces hay que recordar que la diabetes no es solo una enfermedad del azúcar, no es un laboratorio anormal. La diabetes es una enfermedad que ataca todo el cuerpo de manera progresiva. Puede dañar el riñón y producir una insuficiencia renal. Puede dañar el corazón y producir un infarto. Puede dañar los pies y producir una necrosis o un daño, una pérdida de los deditos y ese tipo de estructuras. O puede dañar los nervios. Entonces, sí, la respuesta es, es posible que los síntomas que usted tenga no tengan ninguna relación con su ojo como órgano, pero sí tienen relación con la diabetes. Tal vez me vuelva reiterativa en Parigüeleando con vos, pero si tenemos buenos hábitos, buenos hábitos de alimentación, comer verduras, comer sano y hacer ejercicio nos puede servir para salvarnos de muchísimas enfermedades. En este caso, la alimentación también es muy importante para estar mejor, no tener diabetes y no tener retinopatía diabética. Por supuesto, por supuesto, Natalia, y precisamente por eso, porque nosotros estamos hablando siempre de responsabilidad y autocuidado, hay que sacar algunas conclusiones de todo lo que hablamos en este programa. Y es algo muy cortico porque estamos cerrando el programa ya, se nos fue rápido, Claudia. No, volando. La última. Las conclusiones entonces que debemos sacar ya para finalizar. Las conclusiones son, visite a su oftalmólogo, revísese normalmente para saber si usted es diabético o no, si usted ya sabe que es diabético, siga las instrucciones de su médico, aliméntese bien, esa es la más importante, y haga ejercicio, no se trata de ser atletas olímpicos, pero el solo hecho de guardar el carro o no coger el bus para ir a hacer una vuelta, sino ir caminando, eso ya es importante. Entonces, tenga hábitos de vida saludable, evite el sedentarismo, aliméntese bien y consulte si tiene alguna duda o algún síntoma. Claudia Costa, oftalmóloga, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a los televidentes. Sí, señora, a los televidentes, que los esperamos aquí todos los días a las 4 de la tarde para que resolvan sus inquietudes y sigan pariboleando con nosotros. Eso sí, no se pierdan nada de la programación de Telemedellín. 20 años con vos. Feliz tarde. ¡Gracias!